Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología, con Carlos José Monzón. Prepara tu disco duro. Hoy en nuestro menú tecnológico, nuevo tabléfono con dos cámaras de 13 megapíxeles. Panasonic presenta su nueva cámara de acción con grabación 4K. La pantalla redonda del recién anunciado reloj Moto 360 ya estaría dando dolores de cabeza a Motorola. Apple inicia procesos de reembolsos de compras no autorizadas de aplicaciones. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología. El fabricante chino ZTE acaba de presentar su tabléfono Nubia X6, que ofrece características innovadoras en el ámbito de la imagen. El dispositivo móvil de la compañía asiática cuenta con una pantalla de 6,44 pulgadas y una resolución de imagen de 1080p. A estas prestaciones se le une un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos con velocidad de 2,3 GHz. En lo que respecta a la memoria RAM, ZTE ha optado por 3 GB y en el almacenamiento posee 128 GB y una batería de 4,250 mAh. En el ámbito de la imagen, la firma tecnológica ha apostado por dos cámaras de 13 megapíxeles, una en la parte trasera y otra en la parte delantera, que incluyen iluminación lateral y autofoco de video. Junto a estas características, el nuevo phablet del fabricante chino está preparado para funcionar en modo dual SIM, es decir, que puede trabajar con dos líneas cada una con su chip. En el apartado de conectividad incluye 3G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4, NFC y puerto USB 3. Aún se desconoce la fecha de estreno de este novedoso teléfono inteligente, pero trascendió que funcionará con el sistema operativo Android y que su precio de salida al mercado estará en torno a los 640 dólares. Este es el lanzamiento caliente. Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos una cámara de acción que graba a 4K. Las cámaras de acción son artículos que gozan de bastante popularidad entre deportistas y aficionados a los deportes extremos. La nueva Panasonic HXA500 es la primera cámara de acción o manos libres presentada por el fabricante que cuenta con lo necesario para grabar en formato 4K. Estrictamente hablando, el 4K se grabará a 25 cuadros por segundo, pero si no quieres sacrificar el dinamismo para aumentar la resolución, también es posible configurarla a 1080p con 50 cuadros por segundo, a 720p con 100 cuadros y 420p a 200 cuadros por segundo. Como buen equipo para deportes extremos, tiene algunos certificados de resistencia ante las inclemencias climáticas y Panasonic promete hasta 30 minutos de grabación en profundidades máximas de 3 metros bajo el agua. Finalmente, podremos controlar la cámara desde el dispositivo conectado a ella y que se puede adherir al brazo mediante un brazalete. En el apartado de conectividad, disponemos de Wi-Fi y NFC y la capacidad de hacer streaming en directo. En cuanto al precio, se espera que ronde los 450 euros. Por permitirnos disfrutar de la vista que tienen los aventureros extremos cuando están viviendo cosas que no todos podemos hacer, la cámara de acción Panasonic HXA500 es otro lanzamiento caliente de alta densidad. Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica. A pocos días de que se anunciara oficialmente, ya se comentan los problemas del reloj inteligente de Motorola, la singular pantalla táctil circular, desde luego lo que rompe con todo lo que hemos conocido durante décadas, pero parece que no es tan sencillo romper moldes en lo referente a las pantallas LCD táctiles. El anuncio del nuevo sistema operativo de Google, específicamente orientado a dispositivos para vestir, Android Wear, permitió conocer los dos primeros dispositivos que se valen del mismo. Uno de ellos es el SmartWatch Moto 360, que sorprendió por la original forma circular de su pantalla, aproximándolo al concepto más tradicional de reloj de muñeca, al tiempo que rompe con la habitual forma cuadrada o rectangular asociada a los dispositivos electrónicos. Pero la mala noticia no ha tardado en conocerse, y es que precisamente ese innovador diseño le está ocasionando más de una dificultad a Motorola en la cadena de producción. Hasta ahora, todos los componentes electrónicos están diseñados para ser albergados en dispositivos cuadrados o rectangulares, las placas base, las baterías, los procesadores, las memorias y ni hablar de las pantallas. Todo eso ha tenido que abandonarse o adaptarse. Esto implicaría también un precio que se distanciaría del que tienen en la actualidad los relojes inteligentes que hay en el mercado. Sería el costo a pagar por disponer del único reloj inteligente con pantalla redonda. En un correo electrónico enviado a sus clientes, Apple notifica el inicio del proceso de reembolsos de compras no autorizadas de aplicaciones por parte de menores. En el correo, la empresa recuerda que ellos revisan todos los contenidos de las aplicaciones antes de permitir que estén en la App Store para poder ofrecer así una amplia gama de títulos clasificados por edades. Los contenidos incluyen controles parentales en iOS para hacer más fácil que los padres restrinjan o deshabiliten el acceso a contenido inapropiado. Apple agrega en el comunicado que han escuchado de algunos clientes que era demasiado fácil para los niños hacer compras en la aplicación. Como resultado, dicen haber mejorado los controles para padres para que ellos puedan administrar mejor las compras de sus hijos o restringirlas por completo. Además, están ofreciendo reembolsos en algunos casos. Si realizó alguna compra no autorizada en la aplicación y esta fue hecha por parte de un menor de edad, usted puede ser elegible para un reembolso de Apple, asegura la empresa, ajuntando los pasos para presentar una solicitud de reembolso. Apple va a revisar cada solicitud y estará en contacto a través de correo electrónico con sus clientes para informarles sobre el estado de su reembolso. Todas las solicitudes de reembolso deben presentarse a más tardar el 15 de abril de 2015. El nuevo CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha debutado en su primer evento oficial con la presentación de la nueva versión de la suite ofimática Office diseñada para los dispositivos móviles iPad. Los usuarios de la tableta de Apple podrán trabajar con todos los programas incluidos en este paquete informático. Según ha informado la compañía a través de su blog oficial, la suite viene acompañada de los programas Word, Excel y PowerPoint. Las tres aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita y el visionado de documentos y presentaciones no tiene costo ni requiere de suscripción. Eso sí, gratis solo para ver. Para editar documentos o crearlos desde cero, será necesario tener una suscripción a Office 365 u Office 365 personal. Con la compra de la suscripción, los usuarios podrán editar y componer documentos de texto, presentaciones o trabajar con hojas de cálculo, todo ello desde su tableta. Los usuarios de iPad podrán acceder de este modo a los documentos que tengan ya almacenados en la memoria de su tableta o bien optar por almacenarlos en una cuenta de OneDrive o SharePoint para acceder a ellos de forma remota desde cualquier lugar con conexión a Internet. Encuentra esta y otras aplicaciones interesantes visitando la sección App en altadensidad.com Al regreso en alta densidad ¿Diagnostican primera enfermedad relacionada al uso de WhatsApp? Malware pide pago en Bitcoins por rescate de información secuestrada. No te desconectes.